Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix, la sonideraradio.com Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix ¡Por favor! Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix, la sonideraradio.com Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix ¡Y esto va para que lo goces! Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix ¡Por favor! ¡Por favor! Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix, la sonideraradio.com Se acaba el sabor ¡Se va! Pura música, puros éxitos, con DJ Chino Mix